Estan todos en el Fornite seguro Menos el Barber Butcher A ver Ese tío nunca falla Madre tu mazo naranjitas Solo hay uno en el Fornite Están en el FIFA Aquí mazo naranjitas Hay un peito guarro pero hay mazo naranjitas Madre tu mazo naranjitas Tienes que haberle ganado Madre tu Nada mas empezar el BLR Hacemos una triple No tengo arma Como se disparaba aquí Ojo con el cuchillo